ACM, al compás del mundo. La empresa Industrias Maciel entregó un cheque por un monto de un millón de pesos a la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca Asomaprom, el cual será utilizado para los inicios de construcción de la Casa Club de esa entidad, la cual agrupa a chucheros y empresarios del comercio de aquí. Tras hacer uso de la palabra, el empresario Francisco Quesada dijo lo siguiente. Me siento tan orgulloso de pertenecer al comercio mocano porque me han permitido que sea parte de él. Por eso, en este día tan especial, yo quiero felicitarlo a todos y decirle que qué bien que existe el Día del Comercio, por lo menos, para que alguien pueda felicitar a todos los comerciantes, porque si no fuera por los comerciantes dominicanos del mundo, tampoco el mundo es sin tierra. Así que muchas gracias a todos y le queremos a todos. El monto de este cheque simbólico es un comienzo y es de un millón de pesos. ¡Guau! Quesada manifestó que siempre estará al lado de los comerciantes emprendedores de aquí, ya que según él existen vínculos profundos entre su empresa y estos. Empero señaló que su familia es parte de la Asociación de Mayoristas en Provisiones desde sus orígenes. ACM, al compás del mundo.